Una mañana Yo conocí En su ventana La vi preciosa Como una rosa De su jardín ¿Cómo te llamas? Linda morena Con toda el alma Le pregunté Que linda tienes Toda tu cara Tu hermoso pelo Déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Pero por nombre Me llaman flor Música Música Fuimos viciosos Por cinco meses Por tantas veces Que la besé Música Pero una tarde Que fui a buscarla Pa' mi desgracia No la encontré Música Música Cerca del pueblo Me platicaron Que había muerto Del corazón Música Que la enterraron Allá en el vuelo Que tiene el templo De la asunción Música Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río De la ilusión Música Y su recuerdo Que es mi martirio Me tiene herido Del corazón Música 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 Gracias.